Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidos a Papuro Gallo. Les saluda Sergio Balleres en este segundo programa de la nueva época 2023 para acompañar a nuestro equipo a través de la señal de Magazine Sports. Un gusto estar con nosotros. Estamos en vivo desde las instalaciones de Magazine acá en la zona centro-sur de la ciudad de Querétaro. Si usted nos ve en vivo, manifiestes en sus comentarios ahí en la tira del Messenger. Si nos ve grabados, pues también comparte el programa, denos sus opiniones. Hoy tenemos un espacio interesante de reflexión. Comenzó el torneo, comenzó el campeonato de una manera muy discreta porque así es la Liga MX, ya lo platicábamos la semana pasada, seccionada, mutilada, pagando aplicaciones. Su servidor tuvo que pagar ya el VIX por todo el año porque si no, no había manera. Y estaba yo haciendo un coraje el sábado porque no se veía el juego. Ojo, les paso un tip, hay que desconectarlo y volverlo a conectar para cuando haya partidos. Esa es la trampa que tiene el VIX, pero bueno, ahí estamos porque nos gusta el fútbol, porque es lo que tenemos en un torneo en donde, bueno, pues arrancamos tristemente con un partido pospuesto por violencia. Ojo, Colombia del año 2000. Y también por un partido que hasta la fecha, dos días antes del inicio del encuentro, se dieron cuenta en la Liga que la cancha del Jalisco la habían dejado los buquis medio dañada y también se pospuso. Un torneo que arranca sin un programa previo, sin el campeón. Creo yo que el campeón debería de aporturar la Liga en un horario estelar, en televisión nacional, como lo hace la NFL, por ejemplo, con un gran show. Pues no, vimos Necaxa San Luis, que no estuvo tan malo, pero también en aplicación de la aplicación, a la Liga no le importa mucho darle algo a sus espectadores, no le importa tanto la calidad del espectáculo. Es gris como su dirigente, como el señor Miquel Arriola, que parece ser que no le encuentra esto. Y bueno, pues el aficionado ahí está, leal a sus respectivos equipos. Y súmele después lo que sucedió en la semana, y le voy a pedir su opinión más adelante a mis compañeros panelistas, el ridículo de un futbolista tan mediano y tan pobre y tan corto de visión como el Cata Domínguez, que hace una apología del delito en la fiesta de su hijo, los disfraza de sicarios, les pone armas de juguete, sí, pero en algo que a este país no le viene nunca bien. Gorras. Luego salió a decir que había sido en honor a un videojuego, Cruz Azul Tibio no le hizo nada, la Liga no hace nada, y ese es el fútbol que tenemos, no el que nos merecemos, creo que merecemos más. Así es que, programa amplio, en lo que creo yo, y ya para presentar a mis compañeros, ha sido el mejor partido de Mauro Néstor Heck desde que llegó. Qué grata sensación la del Querétaro en la cancha del Estadio Azteca, lo vamos a comentar largo y tendido. Y presento primero, aquí a mi derecha, a las damas, a nuestra compañera Fernanda Martínez de W, y varios medios más, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas, una mujer que va y viene por todos los estadios del país, y que también en un momento dado le tengo que preguntar la experiencia catarí. ¿Cómo estás, Fernanda? Hola, buenas noches, muchas gracias por estar aquí, por la invitación, y pues sí, hay mucho, mucho, mucho fútbol que comentar ahorita, y pues sí, bien lo dice Sergio, el mejor partido que lo hemos visto a Mauro, en un año, y casi un año, que lleva al frente de Querétaro. Sí, muy, muy correcto el partido que hicieron en la cancha del Estadio Azteca contra una América que les exigió, así es que seguimos y platicamos el momento más. Aquí está, recién llegado de Europa, el señor Emanuel Macías, que estuvo viendo fútbol en la Madre Patria. Yo pensé que se quedaba usted por allá, ya, dije, ya no. Ojalá, pero no. Había que regresar. Había que regresar a trabajar. Por muchas cosas, sí. Muy bien, muy bien. ¿Qué le pareció lo que vio en Barcelona? No, no, pero muy contento, muy contento de regresar a Papuro Gallo, y bueno, pues sí, tuve oportunidad de ir a ver al Barça contra el Español. ¿Sí necesita el Estadio del Barcelona una remodelación? Sí. ¿Está viejo ya el Estadio? Sí, está bonito, pero sí es un estadio, pues viejo, gris, no tiene color, pues. Ok. No tiene color en sus paredes, por decirlo. Pues sí, es una catedral, pero yo creo que sí necesita esa… Es cómodo, la verdad, donde estaba, no, estaba un poquito como a la mitad, un poquito más arriba de la mitad, para lo que alcanzó, maestro. Sí, claro. Y este… Y no, muy cómodo para ver, pero sí, en la estructura sí se ve ya un poquito desgastado. A la parte, por ejemplo, del Estadio Azteca, que también se va a remodelar, igual de viejos los dos. Yo creo que sí. Yo creo que el Azteca ya está un poquito más remodelado. Fíjate. Que el de Barça. Y me tocó venir a Madrid en plena construcción. Entonces, ese seguro quedó muy bien. Ahí hay el Ana para remodelar los estadios. Y también está con nosotros nuestro querido compañero Marcos Arellano, Diario de Querétaro y otros medios. ¿Cómo estás, Marco? Así es, gracias, Sergio. Gracias a todo el panel. Pues, bueno, aquí empezando el año con todo, arrancando con… Ya comentábamos el partido, pero lo que hablábamos fuera del aire, un partido extraordinario de gallos y que hay mucho que resaltar también, ¿no? De los refuerzos, de cómo se armó el equipo, de que llegaron muchos al poco tiempo de arrancar el torneo. Y aún así, el equipo se vio muy bien, ¿no? ¿Crees que llegará alguien más? Yo creo que sí. ¿Verdad que sí? Yo pienso que sí. Enzo Martínez me parece que está fuera, ¿eh? No aparece ni registrado. Creo que también tiene un pie fuera, en el caso de Washington. Y pues hay tiempo también para hacer fichajes todavía. Hasta el primero de febrero puede contratarse jugadores en los equipos. Hay jugadores ahí en el mercado como Fierro, que no tiene equipo, y otros tantos que esperarán acomodarse. Ormeño se quedó sin equipo. Ormeño no tiene equipo, pero el pueblo creo que se lo va a llevar. Y otros tantos como Escoto, el Amaury Escoto que dijo no, mejor a la segura y está con los toros del Atlético Seraya que están jugando inclusive en este momento en Oaxaca. Así es que entramos de lleno, vamos a agradecer mucho sus comentarios en torno a lo que le vimos al Gallo Blanco y a lo que le vamos a ver para Beneplácito, de los que no vamos a ir a Puebla, viernes nueve de la noche por el siete. Es el único partido del torneo en televisión abierta para los Gallos Blancos de Querétaro, así es que para verlo y para disfrutarlo donde usted quiera, en su bar de preferencia, en su 18 ahí con el licenciado Estevez, en casa, con los amigos, porque este va de gorrita a café. Así es que le pido a Ricardo Alfaro, el decano de la televisión en Querétaro, nos suelta las imágenes del Querétaro felicitando a las Águilas de la América para contextualizar lo que sucedió en la cancha de la Azteca, una buena entrada, una América que echó todo lo que tenía, Fer, y un Querétaro que nos sorprendió gratamente porque sobre las imágenes también vamos a contar las opciones de gol que tuvo el Gallo, Fer. Hubo, tuvo muchísimas opciones de gol, la verdad se vio un Querétaro totalmente diferente al que vimos el torneo pasado, realmente Querétaro sabía lo que jugaba, era, era, era de esos partidos. Mira, mira, seis pases, güera, mira. Que a, o sea, es de esos partidos, Sergio, que ya sabes que vas a perder. Sí. Que sabías perfectamente que sacar un empate era casi imposible, lo sacaron, jugaron extraordinario, yo vi, me tocó estar en ese partido. Mira, despeje de Gil, uno, dos, tres, cuatro toques. En Sepúlveda se vio muy bien. Cinco toques, Madueña. Sí, la pared. Seis. En seis toques llegaron al área rival. Sí. Nunca lo habíamos visto. Yo no sé qué les hicieron. Yo no sé qué les hicieron de, de octubre a ahorita. O sea, fueron tres meses y. Mira, mira. Se ven completamente diferentes. Me gusta, el ambiente se siente diferente, los muchachos se sienten. Yo no sé si es el hecho de que es el año nuevo y todos empiezan con la vibra positiva o realmente vienen remasterizados todos. Eso he escuchado yo también. Todo. Desde el propio Gil Alcalá, que le mando un saludo, viene, viene con ánimo de revancha. Yo creo que Balanta, y ahorita se lo pregunto a Marco y también a Emanuel, Balanta dio el partido desde que llegó al fútbol mexicano. Zúñiga, qué grata presentación, vea. Potencia pura del colombiano. Y creo que el equipo de Querétaro encontró buenas sensaciones en la primera parte. Ojo, lo vamos a discutir y lo vamos a platicar con la gente también que nos manda sus mensajes. Yo creo que Gil Alcalá dio el mejor partido también de mucho tiempo. Siete atajadas. ¿Sabes qué le veo, Fer, amigos? Lo vi disfrutar el partido. No lo vi angustiado. Lo vi como el gran referente atrás, ya un portero maduro, pero disfrutando el juego, ¿no? Y mira que lo exigieron, porque el América, el América le echó todo lo que tenía a Marcos, todo el arsenal, hizo los cambios que tenía que hacer, estaba en su casa, estaba empezando el torneo. Este es bien anulado por una mano de zendejas, pero no sé qué opinión tengas tú del orden defensivo del Querétaro y la personalidad que mostraron en todo momento. Yo creo que, como lo dices, es un partido que, como lo dice Fernanda, es un partido que estaba presupuestado para perder. Cada vez que juegan contra América en el Azteca, pues es casi casi una catástrofe. También ayuda mucho a enfrentarlo en la jornada uno, sabiendo que América va agarrando apenas ritmo, vienen de una pretemporada también y es un poco más parejo, ¿no? Pero sí tienes razón, una defensa muy bien compuesta, un balanta en un nivel extraordinario. Ha sido también muy consistente. Mira Marcos, mira Marcos. ¡Pum! No, la atajada de Gil. Esta es ya de las del turno. Ve nada más. Esa atajada de Gil abajo. Increíble, impresionante el remate de Henry Martín. Sí, Gil Alcalá salió en su día. Creo que la motivación de regresar a aportar esta playera ayuda mucho. Un equipo que también trabajó o es de los que más tuvo tiempo en pretemporada. No así algunos de los refuerzos. Algunos refuerzos llegaron sobre la hora y aún así respondieron. Creo que Mauro Gert tiene todo el mérito y este equipo sacó la casta en una cancha donde se le dificulta muchísimo el trámite del partido y que pareciera que Gallos hasta pudo haber ganado, ¿no? Por momentos se pensaba, ¿no? Sí. Señor Macías, ¿usted qué opinión le merece? Antes que nada te quiero preguntar, el armado del equipo. Creo que ahora tiene mayores elementos en el tema defensivo porque balanta muy bien, porque Rafa Fernández, no le queremos meter presión de más, pero el chavo está para cosas muy importantes. Yo lo conozco, lo tuvimos en Petroleros. Ha picado piedra y ahí está. Y ojo, Barbieri entró en la segunda parte y creo que con línea de cinco terminaron viéndose también bien. Tiene opciones porque aparte de tener a Vera y a Escamilla y a Mendoza, perdón, tiene a Madueña que no lo usó el torneo anterior casi y tiene también a Carlos Guzmán y en un momento dado Perlaza también te puede jugar de lateral. Creo que defensivamente se ven mejor, ¿no? Sí, sí. Yo creo que le dieron un poquito más de fondo al plantel. Sin lugar a dudas tiene más opciones, Mauro, que era algo que hacía mucha falta el torneo pasado. Y como bien lo dices, me voy a ir en orden. Lo de Gil sí lo veo muy motivado, lo veo feliz. O sea, lo veo feliz desde que lo anunciaron que regresaba. Ya ves que su esposa también le gusta mucho tuitear. Luego, luego se le notaba la felicidad de que iban a estar de regreso acá. Entonces seguramente Gil está contento, está motivado de regresar. Ya ves de esa frase de uno vuelve a donde fue feliz. Y a donde es feliz. Entonces eso se nota, eso se nota en Gil. Y lo que dices de Rafa y de Valanta, yo creo que Mauro ya encontró o creo que esa debe ser la titular. Quizás podría ser la juventud de Rafa, pero bueno, demostró contra la América, ¿no? Contra la América no es fácil, no es fácil jugar y menos en el azteca. Entonces creo que esa central me parece muy interesante. Gaby Rojas creo que fue de lo mejorcito. Es que fue lo mejor del torneo pasado. Del torneo pasado, sin lugar a dudas. Y del lado izquierdo pues creo que es donde está lo de Madueña, ¿no? Entonces yo creo que hay un buen fondo. Yo sí destacaba desde el torneo pasado que los primeros minutos de los partidos, o al menos los primeros 45, había cierto orden defensivo en el equipo. Ya cuando había un gol, pues ya, ¿no? Pero me parece que siguió trabajando en eso y ahorita se ve mucho más fuerte en ese sentido en el cuadro defensivo y las variantes arriba, que hacía falta quien desbordara, quien tuviera idea. ¿Quién le ayudara a Juan Barrera? Exacto. Entonces, me parece bien, me parece un alentador inicio, ¿no? Oye, pero que no vengan en la jornada 5, en la jornada 6, con los mismos resultados de empate y digan, pero empatamos contra América. No se les olvide que ese partido lo jugamos muy bien. A ver, no. O sea, sí, ya lo jugaste, olvídalo. Y lo que sigue. Ya, o sea, sigue Puebla, sí, les metieron una goliza a los de Pachuca, 5-1, pero, hijo, tú también tienes que golear y te urge, te urge una victoria de visita. Y es ahora. Sí. Es ahorita. Sí, sí. Ese era un tema que yo le iba a preguntar más adelante a mis compañeros, pero le quiero preguntar a Fer, ya le pregunté por el cuadro bajo a Emanuel. Fernanda, la media cancha también se ve con más opciones, ¿sí? Sí, con, para mí el burrito tiene que ser titular sí o sí por lo que te da. El muchacho López, también con muy buenas proyecciones, ya trae el número 7. Y entonces después tienes a Perlaza, a Duarte, que lo vimos poco, a Clifford, que no jugó, a Escamilla, a Pablo Barrera. Entonces, ¿cómo ves tú, Fer, la media cancha del equipo de Querétaro? Y luego haremos un análisis de lo de arriba, porque también el Querétaro tuvo cuatro muy claras de gol y volvió a pasar lo mismo. Yo sigo pensando que Ángel Baltasar Sepúlveda tiene gran olfato de gol. Sepúlveda tiene de a dos por partido claras, porque se bota, porque pica el hueco, porque la pide. Su definición, su definición, quizá el aspecto mental es lo que lo tiene trabado, porque es un gran rematador de cabeza. Pero antes la pregunta, Fer, la media cancha del Querétaro. Mira, tiene muchas posibilidades, Mauro, de, como bien lo dices, Teneo Burrito. Burrito tiene que ser titular. Pablo Barrera igual. Pablo, a pesar de su edad, a pesar de su edad y de toda la trayectoria que ya tiene Pablo Barrera, tiene una excelente definición, te controla perfectamente la media cancha. Y aparte, súmale que llegó Guzmán. A mí me gustaba ese Guzmán que veía en Toluca. Era muy rápido. Me gusta cómo se maneja por las bandas. Y júntalo con el Burrito. La experiencia. Sí, claro. Yo siento que Mauro tiene muchísimo material para trabajarlo. Ah, y me faltó Cristian Rivera. Fíjate, y eso es algo que dijo Mauro el 6 de enero que nos recibió, la única vez que nos ha recibido Mauro, que le sorprendió porque Cristian había llegado tarde a la pretemporada, que era uno de los refuerzos que habían llegado al último, y fue el único jugador de los 11 que se ganó su lugar para la titularidad contra México. Y quizá el más discreto el sábado. Sí. Quizá el de los más discretos el sábado, pero yo creo que entre Barrera y Rivera vamos a ver los carrileros, los que suben y bajan en la media cancha, Burrito y López, Burrito y Clifford, Escamilla y quien me diga si mandes. Yo creo, perdón que te interrumpa Sergio, creo que Clifford también se va a ir. Porque no ha estado entrenando, o ha de traer una lesión por ahí. Estará lesionado, yo creo. Pero no ha entrenado al par, no ha estado con sus compañeros, hoy salió muchísimo antes de los vestuarios, o sea, nosotros apenas estábamos entrando a conferencia y él ya estaba saliendo. Entonces, ¿quién sabe? Yo seguí ahí que estaba enfermo de gripa o algo así. No sé si sea cierto o no. O se enfermó. Pero por eso estaba ausente, ¿no? O COVID, una cosa así, puede ser. O COVID, este nuevo COVID que ya, gracias a Dios, ya es menos agresivo. La delantera. La delantera está Sepúlveda, está Edson Ayón, está Paolo Irizar. Zúñiga. Zúñiga. Y a mí tuve, le escribí a dos colegas argentinos y de Jonathan Torres me hablan cosas bien interesantes. Me dice, es un tipo que se crea él solo el espacio, está muy acostumbrado a jugar solo adelante. En su equipo anterior, en Sarmiento, jugaba solo al pelotazo y te da para seis o siete goles por torneo crearse el espacio. Si alguien lo acompaña, ¿qué mejor? ¿Tú cómo los ves, Marco, en el eje del ataque? A mí me gusta. El tema de Sepúlveda, bien lo comentas, es un jugador que tiene todos los movimientos, todas las condiciones, pero no define. Necesitamos un nueve que defina. Él puede jugar como segundo delantero, pero teniendo siempre un acompañante como lo era Nahuel Pan, que ya no está en Gallos, que él sí es un definidor, él sí es un matón del área. Necesitamos encontrar, o Gallos necesita encontrar esa pieza que sea el definidor, porque Sepúlveda se puede botar, se puede mover entre líneas, agarra muy bien el hueco y eso atrae a la defensiva, pero no está siendo contundente. Él tuvo el del Gane, incluso, ¿se acuerdan un cabezazo que tuvo ahí? Sí, solito en el área. A quemarropa era colocarlo hacia un lado y se acababa el problema, pero bueno, si Jonathan Torres o Zúñiga o el mismo Edson Ayón, que a mí en lo personal me gusta mucho este jovencito, pueden asumir ese rol, puede ser muy buena delantera y lo bueno es que hay variantes. Antes se acaba en Edson Ayón, en Sepúlveda y en Nahuel Pan y no había más. Ahora tienes al menos cinco delanteros que puedes rotar y que si alguno no anda bien, otro te puede responder. Y te genera competencia, ¿no? Exactamente. Le van a generar competencia y si en un momento dado encuentra el gol Zúñiga y Torres responde, pues ahí están los dos y entonces el que tendrá que buscar su lugar de regreso en el once será el propio Ángel Baltasar Sepúlveda. Hay un montón de comentarios. Saludos a Milo Torreslanda, Carlos Hernández, no metan a Irizar. Came Martínez, ya tiene que meter a Clifford y a Perlaza. Jugaron muy bien y se entregaron al 100. Aldo Molina, saludos a la mesa. ¿Qué pasó con Washington Aguirre? Y ahorita se lo va a preguntar a Fernanda. Víctor Piña, lo único que le sigue faltando es un centro delantero. Samuel Reyes, saludos a todos. Marcos, Emanuel, a Bayeres, pero sobre todo a mi crush Fer. Fer, saludos desde la colonia Desarrollo de San Pablo. ¿Conoces a Samuel Reyes? Sí. Eres su crush de Samuel Reyes. Escribe mucho, Samuel, un abrazo. Manda algo, Samuel, no seas naco, mándale unas flores. Y nada más un saludito. Un saludito, qué barato, qué anónimo. Que Clifford estaba enfermo de gripa. Francisco González, buena tarde, Papuro Gallo. Se vive en el equipo, me gustó Madueña por la banda. Julio César Valdera, saludos a todos en el estudio, saludos a Fer. O sea, el club de fans de Fer, próximamente Fer. Hoy el rating es gracias a Fer. Su programa de Fer acá. Pero ahí están las opiniones de la gente. Están contentos, están entusiastas y están expectantes. Se lo preguntaba hace rato a los compañeros de la mesa, en el sentido de si pudiera llegar alguien. Y nos van surgiendo las ideas en el programa. Decía Emanuel, uno regresa donde fue feliz y a donde estaba cómodo. Sí, por ahí me enteré que, imagínense ustedes, Ariadna Huelpán, que estaba bien contenta en Querétaro. Y no digo que no esté contento en Mazatlán y que le vayan a pagar más. Pero en su primera semana, balazos y a tu casa. Ojo, ¿sí? A veces no vemos lo que tenemos en Querétaro. Lo que tenemos acá, la tranquilidad con sus cosas, claro. Pero el futbolista es familia. Y el primer partido de Ariel fue, te quedas en el hotel, nadie salga por el tema este de las cuestiones del narcotráfico. Partido suspendido. Aquí en Querétaro eso no se ve. Entonces, hay que visualizar un poquito también de que, ojalá, a estos jugadores del Querétaro, por lo que nos enteramos de que les tenían los sueldos atrasados, que nos enteramos ya después de que se termine el torneo, pues ojalá estén a tiempo porque el futbolista, algunos tendrán sus ahorros muy buenos, pero otros están al día. Y eso también te desconcentra en tu chamba. Si no te pagan, si te deben, y ya lo tenías presupuestado, pues es un tema que te da en el rendimiento de los jugadores. Entonces, sigo pensando que a este Querétaro, y ojalá nos pudieran dar una sorpresa, si le falta un delantero de seis o siete goles por torneo. Alguien que defina. La semana pasada aquí en la mesa, les comentaba yo de una estadística que vi de la Liga MX, que le hicieron llegar a la directiva del Querétaro. ¿Cuántas veces cree que le tiraron al Querétaro en todo el torneo? No. ¿Cuántas veces? A puerta. 175 veces le tiraron a gol. Y ahí, bueno, contabilizando a los que fueron a notación. 10 por partido. ¿Cuántas veces crees que tiró el Querétaro? En el 70. 182. El Querétaro tiró más a gol que de las que le tiraron. Pero ¿cuántos goles metió? Ese es el problema. Y eso es lo que en algún momento dado, en el análisis debe de tener tranquila la directiva y a Mauro. Sí llegan, sí pisan el área, sí se manifiestan. Caso concreto, el partido contra León era para haberlo ganado el torneo anterior. 4-1. No metieron uno solo. Contra Santos, el que patró el último minuto, pudieron haber definido antes. En Mazatlán iban ganando. En Toluca se mostraron. Fallamos un penal en Toluca y después vino la... Es lo que decíamos aquí. Y lo decíamos en el torneo anterior. El Querétaro es ese boxeador que sale alegre, pero le pegan arriba, le pegan abajo con un gol y ya no se repone. Le cuesta mucho encontrar las formas, después de que le pegaron arriba y abajo, porque no pega primero. Sí llega, sí pise el área y analízalo, Fer. Por partido, casi la primera de gol es del Querétaro. Casi siempre, en la América fue del Querétaro otra vez. Y no las metes. Y entonces te facturan después y es muy complicado. Sí le falta confianza o un delantero que te dé esa certeza. Sí, tu equipo llega cinco veces por partido, no llega diez, pero mete una, y aquel problema es que no las metemos. No, pero es que el fútbol no es de merecer. O sea, el fútbol es de... Tienes que meterla sí o sí. Aparte, dicen ustedes, falta un centro delantero, nos falta ese nueve que sea el que meta esos ciento y cacho de goles. ¿Con qué dinero? De calidad, exacto. ¿Con qué dinero quieres? Sí, exacto. Esos jugadores, sí hay, hay un montón. Sí. Pero ¿con qué dinero quieren que tengamos un nueve que de verdad nos dé para meter tantos goles si no hay dinero? Me estás diciendo, se fueron los jugadores por falta de dinero. ¿Eso no es sorpresa? Ni siquiera ellos sabían que iba a pasar este torneo. Ni siquiera los administrativos sabían que iba a pasar este torneo. Ni siquiera nosotros en marzo sabíamos que íbamos a tener equipo. Imagínate, ¿tú crees que ellos se iban a quedar con sus familias a... Pues vamos a ver si tengo equipo para el próximo torneo. Ahí espérame, no comas. Ahí espérame tantito. Oye, no, obviamente tenían que buscar. Ahora, vuelvo a lo mismo. ¿Quieren jugadores buenos? Inviertanle. ¿Quieren meter todos esos goles? Inviertanle en traer buenos jugadores. Ya tienen. Ya tienes en la defensa, ya tienes en el mediocampo. Necesitas solo un jugador. Por eso le preguntaba a Marcos, y se los pregunto a ustedes, ¿creen que llegue alguien más todavía? No. No. Yo creo que con Jonathan, con Zúñiga, Sepúlveda, Edson, alguno de esos cuatro, debe de sumar buenos goles esta temporada. Mira, Irizar, yo la verdad, y desde que lo dije, fue una reventadera en Twitter, porque se me ocurrió a mí dar la noticia de que llegaba... Sí, fuiste tú. Fuiste tú, sí, sí. De que llegaba y Jesús bendito, ¿por qué lo hice? O sea, hasta parecía que yo lo había traído. O sea, eran recordadas del 10 de mayo. Y no era ni siquiera diciembre. ¿Y sabes qué pasa también? No lo quieren. Nunca ha jugado de 9. Paolo Irizar es un centro delantero que nunca ha jugado de 9. Bucetich lo habilitaba por la banda. ¿En Dorados en qué jugaba? En Dorados fue 9. En Tapatío era el 9. Y rindió. O sea, es un cuate que esa es su posición. No lo pongas a botarse, no lo pongas a bajar a defender, porque se pierde. En fin, son muchas cuestiones. Si le parece, vamos a ver las declaraciones, las impresiones de Mauro Néstor Herck, al término del partido, el sábado, en la cancha del Estadio Azteca. Adelante con el técnico de los Gallos Blancos de Querétaro. La verdad que es muy bien. Así como Jiménez sacó tres pelotas importantes a mí, porque podría haber sido toda la derrota, pero creo que Gil lo hizo muy bien. Conoce al club, salió del club. Y bueno, estamos buscando detener jugadores que tengan un partido de tratenencia. Hoy jugamos con dos canteranos, López y Fernández, y él también está en el placar. Así que bueno, estamos tratando de encaminar el club para que se vea de otra manera. Lo que pasó, yo creo que no me representa. Yo me hago cargo desde que estoy para adelante. Es algo que tenemos con nosotros. Si lo podemos cortar esa racha, la racha está para cortarse. Trataremos de cortar el próximo partido con el Puebla. Y después, creo que por momentos el equipo hizo los planificados y cuando tuvo que sufrir, ha empezado a sufrir el equipo. Entonces, defendió bien. Y obviamente, este es un arquero que sacó dos o tres pelotas importantes. Y ahí fue bueno al lado. Creo que me dieron un respaldo grande que hoy en día en el fútbol no se da. Así que bueno, estoy contento. Estamos trabajando bien. Formamos otro equipo, otra estructura. Pudimos trabajar el tiempo que nosotros queríamos. Estamos preparando el equipo. Lo preparamos de la mejor manera para este torneo. Y bueno, empezar con un empate. Pasó algo, pasó algo muy chistoso en esa conversación. ¿Tú estabas allá? Sí. Se acaba el partido y pues por lo regular, cuando se terminan los juegos, esperas a que salgan los técnicos. 15, 20 minutos, ¿no? Aproximadamente. Bajamos del tercer nivel del estadio a la zona de prensa. Mauro ya estaba sentado esperando a que todos llegáramos. Tres preguntas fueron las únicas que respondió. Y vámonos. Fue el primero en salir del estadio. ¿Tuvieron prisa? Pues solamente él, porque todavía los jugadores se quedaron ahí a responder preguntas. Está ahí en la zona mixta, todavía se quedaron. Pero Mauro fue tres preguntas. Y te digo, estaban esperando a que llegara toda la prensa, porque no había nadie. A lo mejor tenían a Rosca Reyes ahí en Ciudad de México. Probablemente. Es que también bajar desde la Azteca hasta... No, es un calvario. Es un calvario. A ver, Fer, ¿sí es cierto eso de la provocación de la porra del Querétaro o no es cierto? No, no, no. Mira, yo conozco a David. Yo conozco a Kike, que fueron los que empezaron a decir eso en redes sociales, que la porra de gallos empezó por... Claro que no. Nunca, nunca, nunca pasó eso. Yo no sé por qué la campaña de algunos medios de comunicación nefasta de querer ver, hacer ver a la porra de gallos como problemática, cuando horas después en Monterrey sí pasó y hay imágenes donde se ven a los aficionados regios agrediendo. Acá no. Acá iban con muchísima seguridad. Había muy poca gente realmente de Querétaro. ¿Qué serían, 100? Aproximadamente, pero habían regados, porque yo llegué temprano a hacer mi color, mi chamba y todo. Alcancé a ver uno por aquí, otro por allá. Lo malo y lo que me da mucha tristeza es que el aficionado queretano se presenta a un estadio con la cabeza agachada. Y eso no debería de pasar con miedo porque no somos los que provocamos. Sí, yo vengo de Querétaro. Evidentemente, por mi trabajo, yo no puedo ir con la playera de gallos. Me encantaría ir con la playera de gallos a los estadios. No puedo. Pero me da mucha tristeza que los estadios que he ido desde que pasó este incidente, el aficionado va con la cabeza agachada y no debería de pasar. Me preguntas qué pasó el sábado en el Azteca. Se cruzan las porras en el tercer nivel. Y bajas por el mismo nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Pero siempre que hay un partido en el Azteca, hay muchísima seguridad. No solamente para los aficionados de gallos. Eso es para todos. Hacen su cerco. La policía del Estado, de la Ciudad de México, hacen su cerco adentro del estadio para resguardar a los aficionados visitantes. Quien sea. Yo he ido dos veces a esa zona alta y las dos veces, novatamente, te quitan el cinturón. Lo tienes que dejar en una caja. Y adiós el cinturón, no lo vuelves a ver, ¿no? Pero sí hay seguridad. Sí, sí. O sea, yo no sé de dónde sacaron. Sí, los aficionados estaban gritando que arriba Querétaro y que... No pasa nada. No sé qué. Pero, a ver, Sergio, tenías cuatro policías en frente de ti haciéndote valla y tenías de este lado la pared y de este lado la... La de esta para tomarte. Sí, o sea, no había forma de que pudieras... O sea, fueron gritos nada más. Sí, y eso... Nada. Sí, gritos que pasan en cualquier estadio. Eso de que estaban agrediendo a los... A ver, claro que no es más. Te puedo asegurar que los de la América sí agredieron, pero los de Querétaro van con... ¿Cómo se llama el director de récord? Se me fue el nombre ahorita. Carlos. Carlos Ponce. Estuve a punto de engancharme con él porque puso que desaparezcan ese equipo, su porra. No sea ridículo. Carlos es de esas personas que les encanta la polémica, que le encanta estar provocando a la gente, pero Carlos es buena persona. Y en Monterrey, ahí sí se agarraron en Monterrey. Y en Monterrey sí se dieron. Sí, sí, sí. Ahí sí se dieron. Nadie dice nada, ¿no? Exactamente. El tema de la visita del Querétaro al Azteca creo que fue satisfactorio en todos términos. Ojo también, ¿eh? La sub-20 lo empataba a 0 al 85. Ahí estaba Varela, Álvaro Verda. Y al 87, 1-0. Al 89, 2-0. Y al 90, la América descontó. Un resultadazo. El señor Macías narra a las básicas. Un gran resultado para la 20, ¿eh? Oye, y Varela. Varela anotó gol. Anotó un gol en el partido contra la América. Hizo pretemporada con el primer equipo. O sea, puede ser que a lo largo del torneo lo veamos debutar. Es un jugadorazo. Tú también lo has visto jugar. Y el regreso de Álvaro Verda. Es defensa y es goleador aparte. Es muy bueno pegándole, sobre todo de larga distancia. Entonces, hay que tenerlo ahí en el mapa. El esqueleto de la sub-20 es bueno porque ya tiene, ¿qué? Tres años juntos jugando desde el 16. Ya se conocen. Y los mismos entrenadores, además. Sí, sí, sí. Está Luis Fernando Soto, tengo entendido ya en el equipo de Querétaro con las básicas. Y este equipo, esta columna vertebral de la 20 se conoce muy bien. Tienen caras conocidas. Ya ellos le saben. De ahí salió López. Por ahí pasó Rafa Fernández. Entonces, el Querétaro tiene algo ahí. Ah, me preguntan y les pregunto a ustedes que están en el acontecer un poquito más cercanos del equipo. Alguien vio en una foto, porque hicieron un gran convivio de Reyes, bravo, parte de los patrocinadores, Reyes Magos, con las niñas, con algunos jugadores del primer equipo. Qué padre. Y en alguna foto aparece Chucho Hernández. ¿Está de regreso Chucho Hernández? ¿No estaba en el Elche de España? ¿O ya lo regresaron? Y alguien me preguntó, Sergio es Chucho? Y no supe. Veo la foto y me parece que sí es Chucho Hernández. Que ya esté de regreso. Habrá que echarnos un clavado en eso, ¿no? Sería una... Esa es muy buena tarea para el próximo programa. Hay tarea para la semana. Ahí te lo andaremos preguntando en la semana. A ver, que chiquemos ustedes en Instagram. No, pero a lo mejor y nada más se fue a hacer como... A ver, a probar suerte. Lo que pasa con todos los futbolistas. Van al extranjero, prueban suerte y si no les gusta o no encuentran equipo... Y Chucho es mexicano, o sea, no tiene pasaporte. Y aparte el Elche no está como para hacer pruebas ahorita. No ha ganado un solo juego el equipo de Bragarnik, que tendrá cierta relación con algo acá. Es el último lugar de la liga en España. Así es que ahí está el gran resultado del Querétaro. Tiene contenta su afición. Los tiene satisfechos. Y ahora el panorama con este empate te cambia porque visitar al Puebla el viernes a las 9 del Cuauhtémoc, después de que al Puebla, número uno, lo desmembraron. Se fue el Arcamón. Se fueron cinco jugadores base en ese equipo. Llegó Volkswagen, pero Volkswagen no juega. Recibe al Querétaro. ¿Es ahora o nunca? Esta es la mejor oportunidad que tiene Gallos, Marcos Arellano, para traer un triunfo después de 46 partidos, lo que significan dos años y más. Es decir, duele comentarlo, es crudo, pero el Querétaro no gana desde antes de que llegara el COVID. Fíjese nada más. Y ya se fue el COVID. Gracias a Dios, ya se está yendo. Desde antes de que llegara el COVID y todas sus subvariantes, que están por ahí todavía, no gana el Querétaro, Marcos. Pero es que es el mismo tema de siempre. Ha habido partidos que en el papel Gallos puede ganarlo y ha jugado bien, pero al final de cuentas algo pasa en el equipo, algo pasa en lo mental y acaban perdiendo un partido que en teoría podría ser fácil. El Puebla jugó contra un Pachuca, que es el campeón del fútbol mexicano, además reducido por los jugadores. No estuvo, me parece, tampoco Marcos Fernández, que es el mejor jugador de Puebla. Exacto. Entonces, tampoco es fácil evaluar a Puebla en la jornada uno. Te enfrentas al mejor rival que hay en el torneo. Con un técnico nuevo. Técnico nuevo, además. Entonces, sí, es una buena posibilidad para Gallos. Yo creo que se puede hacer. Va a ser un partido muy parejo. Creo que va a haber opciones de los dos lados. Y si Gallos lo gana, qué bueno, porque es una racha muy larga, casi, casi rompiendo el récord. Me parece que el récord está en 53 partidos de Correcaminos. Por ahí anda. Ajá, exactamente. Entonces, imagínate ir para tres años. En marzo se cumplían tres años de que Gallos no gane. Estamos muy cerca de eso. Habría que echarnos un triste y macabro clavado a cualquier liga del mundo, a cualquier equipo de base americano, que tenga tanto sin ganar de visita. ¿Y qué pasa? Que en Puebla han de decir lo mismo. Perdimos cinco no, pero viene el Querétaro. Es que Querétaro era el cheque en blanco. Es el levantamuertos. El torneo pasado era el cheque. Ah, jugamos contra Querétaro. Ya denos los tres puntos, no importa. Ahorita no. Y sales de la mala racha y tu goleador sí anota y todo pasa. Hasta tu portero, como en Santos, viene y anota de último momento. Y las cosas se dan. Ya nos había puesto Richard ahí la pizarra y le pedimos que la ponga de nuevo de los partidos que se le vienen al gallo blanco. A ver, vamos a Puebla y luego hay nanita. Jornada tres a puerta cerrada del Atlas. Este de Cruz Azul está pospuesto. En esta jornada cuatro viene el Colorado Rapids que va a ser pretemporada por acá. No hay acceso al público. Por alguna extraña razón que todavía no la sé y lo platicaba con Fernanda, pues el Cruz Azul Gallos está aplazado desde antes de que saliera el torneo. Yo creo que le van a echar la mano al Querétaro para que esa taquilla de estadio lleno se juegue en abril o en marzo adelantito. Quizás, sí. Porque Cruz Azul no tiene nada. Aparte es el único de los grandes que vi en este torneo. Cruz Azul no tiene con cacaf. No tiene nada. No sé por qué. Ya mínimo una ayudadita, ¿no? Sí, no. A lo mejor va a haber un bautizo en el Corregidora. No lo sé. Y luego hay que ir a la casa de las chivas. O sea, de estos tres, no vamos a jugar ahorita contra Cruz Azul. Traerse un triunfo de Puebla te daría para enfrentar a los dos tapatíos. Al Atlas. A un Atlas que no es el mismo ya. No es el bicampeón. Ya no está Coca. Pero algo tiene, ¿no? Y luego ir a la casa del Guadalajara. Regularmente el Acron se le da al Querétaro. Ha sacado empates en sus dos últimas visitas. No es algo también que desconozca. Pero ¿cómo ves el calendario, Fer Martínez, para el Querétaro? Híjole. Pues lo que repetíamos ahorita. Tienen que ganar sí o sí contra Puebla. No hay otra. Ya no está el Arcamón, que probablemente ese podría ser como lo difícil. Porque el torneo pasado enfrentar a los Larka Boys era, ¡híjole! El dolor de muelas del torneo. Ya no está, se le tiene que ganar sí o sí ese partido, porque no hay más. Se te vienen dos difíciles. Contra Atlas, probablemente porque está en casa, porque no hay público, porque a lo mejor, y todavía está esa llaguita abierta, puede sacar el triunfo aquí. Y contra Chivas, ¡híjole! Es que Chivas también es un fantasma en la liga. Yo no lo veo. O sea, ¿tú crees que el Querétaro, te lo pongo más sencilla y se lo pregunto a los tres, ¿tú crees que el Querétaro puede ganar tres partidos sin perder? Sí. ¿Puede Blatlas y Chivas? Sí, jugaron como jugaron. Sí, exacto. El sábado, sí. No te estoy diciendo que ganar tres sin perder. No, no, no. Pues empates me doy por bien sergida. Con un triunfito ahí en medio. Yo ya no me atrevo a dar este... Ya, ten ese plan ya. ...banósticos anticipados. No, hoy vas de partido a partido. Sí, no, mira, contra Puebla, sí, se tiene que ganar. Es un momento ideal, ¿no? La goleada que le metió Pachuca, la solidez que mostró Gallos. Yo no me ilusionaría. Tanto ya ves que yo soy más tranquilo en ese sentido. Gallos le ha ganado un partido de visitante a Puebla desde el 2012, ¿eh? O sea, tampoco es así como decir, voy a ir a Cuauhtémoc en automático porque Puebla viene mal. Se va a solucionar, ¿no? Van a hacer partidos muy aburridos en el Cuauhtémoc. Sí, de un gol. De un gol. De 0-0 y se la van llevando. Y en viernes, lloviendo y frío. Pero bueno, confiemos en que ahí se rompe la racha. Contra el Atlas, pues en casa yo creo que debes aspirar a ganar todos, ¿no? Sea cual sea el rival. Y aprovechando el mal torneo que tuvo atrás, sí veo viable la victoria. Contra la Chivas, pues al final del día es visitante. Y yo pienso que a lo mejor podría perder un partido. No, a lo mejor no irse invicto. A lo mejor perder un partido. Pero yo creo que un saldo positivo será el total de esas tres jornadas. Señor Marcos Serrano. Yo creo que nos está cegando un poquito el partido contra América porque el torneo pasado también se jugaron muy buenos partidos y no se ganaba. Además, el fútbol mexicano es muy irregular. No hablemos nada más de Gallos, ¿no? Gallos podría jugar muy bien ante América porque es un escenario espectacular el Azteca, porque es un rival que te motiva. E ir contra Puebla y no tener esos factores que a lo mejor te van a hacer perder un partido, ¿no? Yo hablo de la irregularidad del fútbol mexicano y sobre todo de un Gallos que viene de hacer 10 puntos el torneo pasado, ¿no? Entonces, yo no creo que se va a ir invicto. Creo que sí tiene muy buenos destellos. Creo que se le vio bien. No es bueno evaluar a un equipo en su primer partido y sacar un posible pronóstico para los siguientes. Pero sí creo que va a estar parejo y sí creo que puede ser para cualquiera, ¿no? Yo no me atrevo tampoco a decir que vaya a quedar invicto, ¿no? Yo pienso que se iba a perder uno o dos. Ahora sí, porque ¿qué tal que el viernes estamos bien contentos ahí con nuestros amigos donde usted quiera? Exacto. Y pácate, las 2-0 gana el Puebla. Y entonces nos vuelve a entrar el nerviosismo y el desánimo. Y el corran a Mauro. Y el fuera a Mauro. Fuera a Mauro. Es que usted también ilusiona mucho a la afición. Sí, soy mala persona. Entonces, es un amor. Por eso no los enojan. Sí, sí, me enojo mucho. Pero ahí está el tema del Querétaro. Y hablando de refuerzos, pues en marzo va a llegar el mejor refuerzo de este equipo que es su gente. Y te lo dicen jugadores que han venido de visita, te lo dicen los que lo han enfrentado, dice, la cancha del Querétaro, como está el Querétaro, es difícil por su gente. Ahora, no va a ser la misma gente, porque ya tendremos espacios para platicarlo. La barra es la barra. La barra del Querétaro es el arma del estadio. Y no van a estar. ¿Qué estadio? Y lo platicaremos más adelante. ¿Qué estadio vamos a encontrar en febrero, marzo? ¿Qué público va a ir? Número uno, ¿van a ir? Que yo creo que sí. Ese voto cautivo que tiene el Querétaro sí va a ir al estadio. Dos, ¿qué tipo de gente va a ir? Porque yo he sabido de mucha gente que dijo, no vuelvo a ir. No vuelvo a llevar a mis hijos al estadio. Es muy difícil que nos pase lo que nos pasó, que se repita. ¿Quiénes van a ir al Corregidora? ¿Sí? ¿Qué ambiente va a haber? ¿Cómo va a ser el recibimiento? En esta relación amor-odio, ¿no? Entre el público y su equipo. ¿Los van a recibir? ¿Cómo? ¿Cómo es la expectación? ¿Cómo va a salir el jugador, no? Que ahorita está muy hecho desde pandemia. Y luego la suspensión a jugar con un estadio vacío. Va a ser un fenómeno muy interesante para ellos y para ellas. Al rato vamos a hablar del equipo de Gallos Femenil. Le pido a Richard, hoy estuvieron ustedes también en conferencia de prensa. Y yo veo a Gil Alcalá muy conectado. Regresó a su casa. Es un canterano. Es alguien que se hizo aquí, que siente los colores. Y hoy habló con los compañeros de los medios. Vamos a escuchar lo que se comentó ahí en la sala de prensa del Estadio Corregidora. ¿Sí? Pues, no, yo creo que cualquier lugar es importante para nosotros de visita, es porque tenemos en mente esa racha. Que no se ha borrado. Obviamente nosotros salimos a ganar. Tenemos la intención de sumar lo mayor posible. Sabemos la situación que se vivió en el torneo pasado. Bueno, obviamente sabemos que sacamos un resultado en el estadio este que es en el América. Sabemos que eso fue uno de los problemas más importantes del torneo. No menospreciando a ninguno de los otros. Sabemos que Puebla también viene en una situación complicada. Que van a tener que salir a dar con todo su casa. Y obviamente se entrarán ya entrenados para poder sacar esa racha y salir de una. Y por el otro lado estoy contento por volver. Contento por poder haber hecho las cosas bien este fin de semana para poder ayudar a mi equipo. Y que queremos haber sacado un punto muy importantísimo ya en la Ciudad de México. Porque mencionas que en la afición, al final, son situaciones que uno vive en el futbolista. A veces tomamos malas decisiones y a veces las solo con la cabeza, no con el corazón. Bueno, creo que es algo que me tiene con cuidado, pero lo voy a llevar en paz. Es complicado, yo creo que para algunos de mis compañeros. Yo creo que estoy de caja, que me acuerda aquí, que estuve en situaciones de descenso, que estuve en situaciones bastante buenas. Creo que no nos asusta y no nos sorprende. A lo mejor es ver la situación. Tampoco nos engañan estar aquí, porque no es un lugar donde se merece estar el club. Estamos, nosotros queremos. Y realmente, creo que es, como futbolista, tienes que saber vivirlo, ¿no? Creo que las personas que decían un alegre, entre los jugadores de Estados Unidos y la gente que se queda, saben la situación que se vive hoy día y día con la gente. Es algo que tienes que tomar con mucha responsabilidad, con mucho respeto. Y creo que la gente, pues, es esta estaría. Obviamente es complicado volver a recibir el torneo pasado con el tema del estadio. Obviamente con nosotros, como futbolistas, es súper importante tener a nuestra gente, a nuestro apoyo. Obviamente, eso nos juega a favor, porque, aunque estemos en un estado de reactivación, pues, obviamente, no siempre se la viene, no siempre se la viene como local. Pero estamos ansiosos en el buen sentido de que las puertas del estadio se puedan abrir lo más pronto posible. Obviamente, hay que respetar la situación que se vivió, respetar las autoridades. Y sabemos que cuando las puertas se abran, la gente va a cambiar de la mejor manera y que se nos va a dar todavía más para poder tratar esto. Desde que llegué, pues, la ilusión y el compromiso que está de todo el equipo y con mis compañeros ha sido de trascender, de cambiar la situación que se ha vivido en el torneo pasado. Vemos en los que siquiera han hecho una SES de revancha, y cada vez a veces se ha vivido en el torneo pasado. Cuando llegamos, que somos de casa, sabemos que tenemos esa clara y revertir la situación. Obviamente, en los puntos de las que ha quedado bien, nos da demasiado impulso para seguir enfrentando el torneo Las palabras de señor Gil Alcalá. Así es que, pues, hay motivación, sí. Y no nada más por lo que se dijo en la rueda de prensa. Hemos sabido que vienen muy conectados, que hay ambiente en el plantel, que se trabaja con armonía en la semana. Es un equipo muy parejo que está recuperando ahora también y que tendrá que recuperar los liderazgos. Yo creo que Burrito Hernández es el gran referente, pero Gil tiene la autoridad para alzar la voz, porque es un canterano que ya se fue, que regresó. Y los liderazgos como quizá el de Balanta, Barrera, por supuesto, Ángel Baltasar, tienen que causar a esa plantilla joven, donde también están los argentinos, los que llegaron tienen 21 y 23 años. Y yo lo comentaba la semana pasada, ¿no? Si usted le va al gallo y está enojado con ellos, pues muy válido. Si no quiere saber de ellos, también. Si quiere ir, también. Pero ya eso de que, es que qué fea playera. Es que, ¿cuántos patrocinadores? Es que, ¿por qué ponen a la cantera? Es que, ¿por qué no ponen a la cantera? Es que, ¿por qué no traen extranjeros? Es que, ¿por qué tan joven? Ya, 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 ya. Esto es, yo creo que lo que tenemos ahorita en el armado y hay que hacernos fuertes con nuestros jugadores. Y también exigirles, ¿no? Que salgan y que entreguen como lo hicieron, como lo hicieron en la cancha del Estadio Azteca. Nos preguntan mucho por el Fan ID. Si usted va a Puebla, el Puebla ya lo va a pedir. Y el tema, Marcos está más enterado de todo esto, de los preparativos para cuando se reabre el Estadio Corregidora, en el tema este de al Querétaro lo van a tener bajo la lupa. O sea, si usted va despeinado, van a decir, ¿por qué ibas despeinado, no? Con cámaras, con toda la seguridad, Marcos. Es un ejército de videocámaras lo que está pidiendo la Liga. Así es. Tuve la oportunidad ahí de tener esta información. 200 cámaras de seguridad dentro y fuera del estadio, en puntos estratégicos, el Fan ID, el famoso Fan ID, y un centro de mando dentro del estadio, donde ya se tiene un lugar designado para eso. Pero, ojo, hace un mes todavía estaban forzadas las puertas que se forzaron durante esta trifulca. O sea, no hay absolutamente nada hecho. Cuando tuviste desde marzo hasta diciembre, me parece yo, de tiempo, hace un mes que yo vi este estadio. Está en idénticas condiciones. Incluso en el canal todavía hay algunas cosas tiradas. Tuvieron que recoger cosas de ahí. Siguen ahí habiendo hasta manchas. O sea, es increíble que el Estadio Corregidora siga en estas condiciones como acabó el lamentable 5 de marzo. Y yo creo que estos tres meses tienen que ser a marchas forzadas. No sé de dónde lo van a hacer, pero tiene que quedar listo. Y, ojo, el partido contra Toluca es el 5 de marzo. Ese día no puede abrir el estadio. Estaban comentando que o bien pasan el partido al lunes 6 de marzo o se abriría hasta el partido del 19 frente a Cholos de Tijuana. No, es Juárez, ¿no? No, me parece que es Cholos. Qué casualidades de la vida, ¿no? El hermano. Sí, porque puede ser. La sanción corre a partir, creo, del 5. Lo que dice Marcos es muy correcto. Si lo pasas para el 6, ya se puede. Y es una taquilla importante. Es el Toluca. Pero sí, yo, si usted pasa por fuera del estadio, incluso hubo un incendio en la zona que da hacia el Ecológico México Nuevo. Se quemó basura que tenían ahí. La malla está derribada donde entran los visitantes en su estacionamiento. Y el tiempo está corriendo para acá. Ay, no, que le den una limpiadita. Una limpiadita. Por favor. ¿Cómo estará la cancha también? De limpia. A ver, es que... Pero no está tan mal. Y hablando de eso de que decían de algo especial, por ahí escuché que sí tiene hecho algo especial. Van a ser probablemente, y es una de las ideas que surgió del tema, hacer un partido el 5 de marzo o el 6 de marzo, no estoy seguro, entre niños y después quizá buscar un partido internacional antes de abrir el estadio. ¿A qué me refiero internacional? Que venga un equipo de fuera o bien la selección mexicana también se llegó a tocar el tema de que la selección mexicana podría jugar en el estadio Corregidora antes de que Gallos hiciera su aparición al público en general. Ojo, son ideas, ¿no? Vamos a ver si se llega algo, pero si quieren hacer algo diferente para, obviamente, atraer a la gente. Un ensayo. Un ensayo, exactamente. Marco, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo con que el equipo empiece a buscar las maneras de atraer a su público, porque como bien lo dice Sergio, va a haber familias que terminaron traumadas de ese día porque a un lado estaba el que estaba tirado, desmayado, porque al hijo le pegaron sin querer, porque los niños vieron, ¿sabes? Pero tú como aficionado, ¿qué vas a hacer para apoyar a tu equipo? ¿Qué va a hacer el club para de verdad? O sea, las cámaras sí te las está pidiendo la federación porque si no, no abres. Pero tú como equipo, ¿qué seguridad me vas a dar a mí como aficionado para que yo vuelva a entrar a tu estadio? ¿De qué me sirve que hagas partidos de niños, partidos internacionales, que me traigas a la selección? Todo si mi seguridad no la estás tratando. Sergio dice, es que hubo un incendio afuera. Empieza a limpiar tu área. Ya es momento de que, no solamente Gallos, el gobierno del estado también esté dando mantenimiento a las afueras del estadio, porque está creciendo tanto Querétaro que ese estadio ya quedó en el centro de Querétaro. O sea, ya llegar de un estadio a otro, del de las niñas al de los hombres, son cinco minutos en carro. Entonces, ya empieza a limpiarlo, ya empieza a darle otra cara totalmente. Hicieron uno de tolerancia que pusieron afuera del estadio, no sé qué tanto rollo. ¿Y a mí de qué me sirve que pintes el estadio cuando paso entre montañas enormes de baldío y de piedras y de mil cosas? No, límpialo. Dale una nueva imagen completa. Una dignidad. Claro, claro. Yo creo que la directiva lo debe de estar preparando, lo debe de estar previendo, porque además la expectativa es muy grande. Yo no vería mal, por ejemplo, una zona dedicada exclusivamente para niños y papás. Si no va a estar la resistencia, sabes que en esa zona nada más entran papás y niños. Nadie más. Tú con tus hijos te garantizamos más seguridad, un entorno más amable para los niños. No sé, algo tienen que hacer, porque sí es un tema traumático para muchos. Hay que regresar, la vida tiene que seguir. Apelando a que los papás no sean los... Y también está pendiente por ahí brincando y lo pedimos y lo vamos a tratar de confirmar. La directiva lo hará en su momento, el bono gallo. Muchos le metieron billete dos veces y en la pandemia, bueno, pues quién se iba a imaginar. Le volvieron a meter billete ahora y pasó esto, ¿no? Tengo entendido que la directiva va a reparar el daño y va a respetar, pero eso se verá en su momento. Nos come el tiempo y hay tiempo justo para ver lo que sucedió en el Estadio Olímpico. Vino el Pachuca, qué equipote tiene el Pachuca, con la señorita Jennifer Hermoso, con Charlene, con esta niña que viene de la América que se fue su nombre ahorita, que ahora está en la defensa central. ¿Quién? Jennifer Ríaz. Jennifer Ríaz, que qué cosa es, estupenda jugadora. Pero qué grato, Gallo Semenile. Otro equipo, orden defensivo, garra, juego de conjunto, pisaron el área, contuvieron a las Tuzas hasta el segundo tiempo. Tuvo que aparecer Charlene con una magia por la calidad que ella tiene. Hablaba Fernanda de delanteros de Prozapia, que cuestan esta juega y juega bastante. Después Pachuca echó todo lo que tiene. Una cancha muy irregular y así va a ser. Ahí va a jugar el Inter de Querétaro. Ahí va a haber fútbol americano. Ahí hay mucha actividad. Ya le encargo un concierto grupero de los que a usted le gustan para que aquello quede igual. La cancha, no hay manera. Me decían, ¿por qué no le ponen sintético? No se puede porque es una cancha certificada en temas de atletismo que para el lanzamiento de bala y de jabalina requiere césped. Ahí hay eventos cada tercer día. Sí, ahí no va a ver. Es complicado mantenerla. Bien Gallos Femenil. Bien con el planteamiento con su nuevo director técnico. Barbie Figueroa, muy bien. Hay una jugada en donde desbordan cuando estaban cero por cero, mete el centro y el cabecazo va a un lado. Igual a ellas les falta definición. Aprovechar las poquitas que puedan generar porque Pachuca te mata. Y miren que llegaron, ahí ya avisaban. Esto ya era la segunda parte. Las niñas también estrenan patrocinador esta cafetería canadiense que ya hay por todas partes en Querétaro. Eso es muy bueno. Eso habla también de certeza, como el chocolate que ya está en la playa del Querétaro. Esta, esta era para el 1-0. Te echas para atrás. Ve el centro de Barbie Figueroa y el cabezazo. Ve nada más. Ya había techado al portero, a la portera y a Jenny. Pero bueno, después Pachuca adelanta las líneas. Las niñas del Querétaro defienden bien también. Marta Alemani está en otro plan. Creo que es una de las mejores porteras de la liga. Y de repente pasan cosas como esta. Te siguen llegando Jennifer Hermoso. Querétaro se revolvía. Y en un momento más vamos a ver el gol. Esta también. Ya era demasiado el agobio. Cacho dirige al Pachuca femenil. Mira, una y otra. Y Marta Alemani y el cuadro bajo defendiendo bien. Yo creo que ya era importante también un cambio ahí, ¿no? Sí, ya. Yo creo que el ciclo de Rossi ya. Ya, tres años. Dio cosas muy buenas, pero... Y pasa esto. Y Leo Álvarez es un buen entrenador, ¿eh? Pim. O sea... Charlin. Uno no entiende cómo Charlin no estuvo en el proceso olímpico. De estas tarugadas que tiene el fútbol mexicano. No nos podemos dar el lujo de no convocar a este tipo de jugadores. Ven nada más. Pim. Vámonos. Uno cero. Viene Bravas de Juárez este viernes. Y creo que si Querétaro Femenil sigue jugando así, los resultados van a llegar Fer Martínez. A ver, sí. Te tengo que corregir. Ya, o sea... ¿Qué hizo su directora técnica? Nada. Un partido. Las metió a la liguilla. Y para le decontar, ganaron contra Monterrey. Y por ahí... Sí, ya no había más que eso. No, ya, o sea... Realmente, Carla Rossi, miren que yo era muy rosista y todo lo que quieran, la apoyaba porque de verdad me gusta su forma de juego. En varias ocasiones yo dije que levante la mano para estar en Selección Nacional porque tenía con que... Realmente, desde hace dos torneos, para Carla se la había acabado, ya no encontraba. El torneo pasado fue de más. O sea, no tenía por qué haber estado. Leo viene con su escuela. Leo era su auxiliar técnico. Leo estuvo cuando a Carla le dio COVID, estuvo con el equipo, perdieron. Pero sí se le ve una cara muy diferente a este equipo con Leo. Leo es institucional, lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. En básicas y todo eso. Sí, ya conoce perfectamente al equipo. Entonces, yo creo que con Leo sí va a haber cosas buenas, sí tiene el equipo. Y aparte, súmenle esto de que ellas también ya van a poder recibir gente que ellas no tuvieron absolutamente nada que ver. También les cerraron el muertito. Por cierto, ya les quitaron la lona esa que habían puesto en el perímetro del Gómez-Marina. El viernes, asómese. Sí se ve, sí puede estar. Ya por fin la quitaron. Ya la quitaron. Ya puede la gente que transita por ahí ver el juego. Qué bueno. El viernes, ya para despedirnos, el viernes es clave para los dos equipos. A las 5, la femenil contra Bravas. Le tienes que ganar a Bravas. Ojo, Bravas viene a ganar 7-0, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, pero Mazatlán. A Mazatlán. Pero bueno, no cualquiera mete 7 goles. El torneo pasado de Gallos-Sumenil perdió horrible contra Juárez, ¿no? O sea, sí debe de ganar. Sí, no, Mazatlán. Juárez sí es un equipo que... Ojo, ojo con Juárez porque no es cualquier equipo. No traen cualquier portero. Allá se ha ido dinero en Juárez, ¿eh? Sí. Para empezar. Pero yo creo que sí es ganable, ¿no? Y luego en la noche, o sea, es prender veladora el viernes, o sea... El viernes todo el día con su playera de gallos. Váyase a trabajar vestido de albiazul, por favor, porque hay fútbol. Sí, hay el tribunal con tu peleita. Sí, porque a las 5 la femenil por Fox, y a las 9, o sea, de 7 a 9 vaya por un pozole unos tacos, y a las 9 Gallos-Puebla. Para los dos equipos es trascendental. Tendremos los resultados de la 20 y la 18 más temprano. Pronósticos, compañeros, porque se acaba el programa. Señorita Fernanda, de los dos, de la femenil y de gallos. Baronil gana, no me atrevo a decir marcador, pero gana, y la femenil empata. Señor Macías. 2-0 le gana Gallos de Puebla. Ay, papá. Y 2-0 le gana... Doble triunfo. O sea, el sábado vamos a andar... Sí, por fin. ...felices. Por primera vez en 20. Marcos. Yo creo que el Baronil 1-1 contra Puebla. Y las gallitas, yo creo que van a volver a perder, lastimosamente. Tú ves fuerte a las bravas, ¿no? Veo fuerte a las bravas, y además viniendo de un triunfo así, muy motivadas. Yo firmo los dos empates el próximo viernes. El primero me regala, el primero me regala, que yo emociono a la afición. El primero a ilusionar y tu pronóstico. Ya cambiaron el rol. Y yo pidiendo calma. Y así viene ahora. En fin, así las cosas. Antes de despedirnos, queremos agradecerle a Máfer, que se despide de su encomienda aquí en Magazine. Una niña, todo talento, todo entrega en la comunicación, futbolera, va a otro horizonte. Esta es tu casa. Puedes venir cuando gustes, cuando quieras. Nos vamos a encontrar en el camino. Lo mejor para ti, Máfer. Asómate tantito, asómate tantito, asómate tantito. ¡Bravo, Máfer! Se vale, se vale. Pásate aquí atrás y quédate aquí para despedir. Te vas, pero bueno, esta es tu casa. ¿Y en dónde te vamos a encontrar después? Pues ahí, haciendo cositas con Juan Fútbol, llevando redes sociales junto con las que trabajan estas marcas. Y pues ahí estaremos. Perfecto, gracias por todo. Gracias. Ha sido un gusto coincidir contigo. Nos despedimos. Comparte el programa. Escríbanos. Atentos. Nos vemos la próxima semana. Le agradezco mucho a Fer, a Emanuel, a Marcos que nos hayan acompañado. Sígalos. Twitter, Fer. Mi Twitter, arrobaFutFer13. Su Twitter, señor Macías. Emanuel con doble M, guión bajo, M.O. Marcos. Marcos Arellano, guión bajo. Ahí estamos. Yo estoy en arrobaSergioValleres. Les espero de lunes a viernes en los deportes a ratito en la noche, en imagen, los sábados en Siempre Gallos y con las narraciones del partido. Ahí estaremos. Gracias a nombre de Ricardo Alfaro, de Ramón Esteves, de don José Andrés Esteves Nieto, de Máfer en su último programa. Soy Sergio Valleres. Prepárenla Botana. Nos encontramos aquí la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!